...el jugar un torneo internacional, pero cuando no hay mucho plantel... La pelota la tiene Maximiliano, que espera el Vichy fuerte, Vichy, 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 GOL, Vichy, GOL, VICHY GOL, VICHY GOL, VICHY GOL, GOL... GOL... ¡Saza! ¡Saza! ¡Saza Valero! 23 minutos del primer tiempo tenía que ser él. La aparición de Esteban Oscar Fuertes para marcar en su despedida. En la vida hay goles que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Y este será uno en la historia de Esteban Oscar Fuertes. Gol número 141 con la camiseta de Colón. Ovasión, devoción, fervor, amor, idolatría. El Vichy Fuertes marcó el gol de Colón. 23, las lágrimas del Vichy. Colón le gana. 1 a 100, 2 a 2 de Mendoza. Había estado cerca en dos oportunidades y en el día de su fiesta, ¿cómo no va a estar presente en el marcador? Después analizaremos la posición cuando parte el centro de Caire. Pero bueno, hasta es perdonable esa situación en un día como hoy, ¿no? El centro de Caire, la buena proyección, muy buena pelota, muy buena devolución en pared de Iván Moreno para la subida de Caire. El centro y el Vichy Fuertes por dos. Primero, anticipando, le quedó el rebote y no perdonó el 20. En el día de su fiesta está marcando el gol. Ya por lo menos la fiesta es completa. Buen quite de Bastía y el pelotazo viene para el Vichy Fuertes. Nace el segundo de Colón. La tiene el Vichy, se mueve Higuaín. También está Iván Moreno. El Vichy, ¡gol! ¡Gol! Ya, 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 sabalero. Ya, ya, ¿saben quién? Sí, Esteban Oscar Fuertes, máximo goleador con la camiseta de Colón. Lo gritan los sabaleros, derraman lágrimas en la tribuna. En Colón, el gol es más fuerte. El día de su despedida, factura por dos el Vichy. Colón le gana a Godoy Cruz. Sobre seis minutos del segundo tiempo, dos a cero. Sí, el Vichy hizo los dos. Metió un pique desde la mitad de la cancha, engañando a la última línea. Tuvo toda la facilidad, se acomodó de perfil. Ibañez, bueno, Ibañez en esta realmente falló. Le pasó por debajo de su cuerpo. Hasta de una forma poco ortodoxa se tiró Ibañez. Pero quedará para la anécdota. Lo que queda para la historia.